En el estudio, el presidente de la Asociación Cultural Barbuquejo y Ana, preparada ya para hablar con José Antonio Nieto acerca del Festival Cardinche 2013. Bueno, pues buenas tardes José Antonio. Hola, buenas tardes Ana. ¿Cómo van los preparativos para esta edición? Bueno, pues los preparativos ya podemos decir que está todo acabado, está todo preparado, como su nombre dice, y ya lo único que nos falta son pequeños detalles, como acabar de imprimir las entradas y esperar a que llegue el grupo. El grupo invitado este año es el grupo de coros y danza de Ciudad de los Amantes de Teruel. Y bueno, ¿qué relación tenéis con este grupo? Pues actualmente la relación que tenemos con los grupos que vienen al festival no tenemos ninguna relación. Nosotros buscamos a los grupos a través de internet, a través de redes sociales, y es aquí, a través del festival, con lo que se crea una relación. O sea, gracias al festival nosotros podemos hacer un intercambio con esta ciudad y es donde comienza la relación. Una vez que comienza esta relación, nosotros visitaremos al año que viene su ciudad, su festival, en el 2014. Y actualmente, bueno, pues la relación que tenemos es una relación de ir hablando los preparativos y ultimando los detalles para la actuación. ¿Cuánto puede durar este espectáculo? Pues en total, el espectáculo calculamos que puede durar una hora y media, dos horas. O sea, hay que tener en cuenta también que durante el espectáculo, aparte de las dos actuaciones, tanto del grupo local Barbuquejo como Ciudad de los Amantes de Teruel, también se entrega el cuarto premio Cardinche Honor. Entonces también es un poco imprevisible el decir lo que pueda durar, pero alrededor de dos horas. ¿Y hay alguna novedad para este año en el festival? Hombre, como el público de Cadeza del Güey sabe, siempre hay novedades en el Festival Cardinche. La primera novedad que nos encontramos es que en la entrada del Centro Cultural vamos a exponer una exposición, gracias a la Federación Extremeña de Mujeres Rurales de Badajoz, es una exposición de muñecas que miden aproximadamente 40 centímetros, que están vestidos con los distintos trajes regionales de la comunidad extremeña. ¿Qué tipo de muñecas son exactamente? Pues yo es que las he visto por fotografías, pues miden 40 centímetros, estilo un poco como decirte yo, como estilo barriguita, un estilo así. No son las muñecas de ahora que son tan famosas, las famosas de goma eva y demás, no, son muñecas de verdad, de las de, como podemos decir, de toda la vida. Y aparte de la exposición, ¿se puede comprar alguna o simplemente es de exposición? No, no, solamente esta exposición es de exposición. También debo decir que Barbuquejo, como he dicho, esta exposición es de la Federación Extremeña de Mujeres Rurales y al no haber ninguna asociación que pertenezca a esta federación, Barbuquejo va a donar una muñeca que vamos a realizar en Cabeza del Güey, con el traje típico de Cabeza del Güey, que en este caso hemos pensado que va a ser el traje que hace dos años estrenamos en el festival, el traje de hortelana o de faena, que es el traje para que la gente lo reconozca, el traje que va en tonos tintos con el bordado del volante abajo y el mandil. Y esa exposición, cuando nosotros volvamos ahora, no, pero cuando nosotros llevemos la exposición a Badajoz, ya queremos llevar otra vez la muñeca para allá para que en nuestra muñeca, en nuestro traje de Cabeza del Güey pueda estar también esa exposición. ¿Cómo tenéis organizada la entrada al Centro Cultural? ¿Vais a cobrar alguna entrada? Sí, pues mira, por el hecho de ir mejorando cada año, que es lo único que nosotros pretendemos, mejorar cada año y que cada año aprendemos algo e intentamos cometer menos errores, viendo lo que la gente, el público, nos iba pidiendo este año, las entradas están numeradas. O sea, la taquilla se abre a las seis de la tarde y pueden ir comprando su entrada a lo largo del día. El dinero que cuesta esta entrada es un euro, pero un euro solamente es por poner una cantidad simbólica, solamente para que la gente pueda, le dé un poco de valor al trabajo que la asociación hace durante todo el año. Luego, quien crea o quien quiera colaborar o quien crea que el espectáculo vale más de un euro, hay una hucha allí en la que se puede depositar, nosotros le llamamos la zona cero, puede depositar su donativo y colaborar con el grupo. Yo quiero rectificar porque estos días hemos estado dando el horario de ese Festival Nacional de Folclore y Cardinche y le hemos estado dando a las nueve y media y realmente es a las diez. Entonces, que quede claro que es a las diez en el Centro Cultural. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿responde el público de Cabeza del Buey bien a estos festivales? Por supuestísimo que sí. Hasta ahora, desde que el festival se realiza en el Centro Cultural, la verdad es que el público de Cabeza del Buey no podemos tener ninguna queja de él. O sea, es más, por desgracia o por suerte para los barruqueos, no sé cómo decirlo, hay años que hemos tenido que cerrar la puerta porque el aforo estaba ya cubierto, o sea, estaba más que cubierto el aforo porque hay que tener en cuenta que es un centro cultural en el que hay que cumplir unas normas de seguridad que tiene. El aforo estaba cubierto y tuvimos que cerrar algún año las puertas dejando gente fuera. O sea, espero que este año vuelva a pasar lo mismo. O sea, siento mucho y desde aquí ya pido disculpas o perdón si alguien se queda fuera, pero hay que entender que el aforo del Centro Cultural es el que es, que son 362 butacas. No nos podemos exceder por normas de seguridad y, bueno, ojalá que no se quede gente fuera. O sea, y que, bueno, digo que ojalá también que esté el Centro Cultural cubierto al completo y que el grupo pueda, como todos los años, recibir esos aplausos y ese cariño que todos los años recibimos del público de Cabeza del Buey y de alrededores, ya que no es un público que solamente venga de Cabeza del Buey. Hasta la fecha ya compañeros nuestros de Higuera, de Monterrubio, de Castuera, incluso viene gente de Cáceres y viene gente a ver al grupo, viene gente a ver el festival. ¿Aumenta cada año el número de gente que quiere animarse a la Asociación Barbuquejo? Pues por suerte y afortunadamente sí. O sea, cada año hay componentes nuevos. Este año tenemos dos componentes nuevos. Uno es Diego, que por desgracia, porque él está estudiando en Barcelona, no podrá acompañarnos. Y luego también tenemos dos compañeros del grupo de Higuera, que ya podemos decir que forman parte de Barbuquejo, que son Domín y Luis, que nos acompañan, nos están acompañando durante los dos últimos años y este año pues sí van a estar también en el festival. ¿Cuántos empezaste ya ese Barbuquejo en sus inicios? Para empezar yo no era ni de los inicios. Eso para empezar. Pero esto, Barbuquejo nació a raíz de un curso de la Universidad Popular, promovido y siempre bajo el entusiasmo de Charo Miranda, su antigua directora. Y una vez que comenzó el grupo en sí y que se fundó la asociación, eran 12 o 13 mujeres. O sea, de esas 12 o 13 mujeres, hoy se ha convertido que somos una familia de alrededor, juntando la escuela infantil, la escuela de personas con discapacidad y el grupo titular. Y bueno, y también el grupo titular incluyo también la parte de música, porque cuando comenzó el grupo no tenía una parte de música. O sea, somos alrededor de 70 personas. Ha sido muy bonito el gesto de que soy una gran familia. Y es debido a que me imagino que pasáis muchísimas horas juntos, en el que disfrutáis y sufrís también muchas cosas juntos, ¿no? Hombre, como en toda asociación o como en toda familia, hay momentos buenos, hay momentos malos. Pero afortunadamente nosotros nos quedamos siempre con los momentos buenos. Sí, pasamos muchas horas juntos, pero son horas que pasamos juntas porque nosotros queremos, porque realmente estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Hay que tener en cuenta que este es nuestro hobby y que ninguno de nosotros estamos aquí obligados. Entonces, sí es cierto que a pesar de haber algunos momentos malos, como en toda convivencia conlleva, o sea, siempre nos quedamos con los momentos buenos y disfrutamos de los momentos buenos. Si ahora mismo yo te tuviera que contar un momento malo, te podría contar 10 antebuenos antes uno malo. ¿Qué otras actuaciones habéis tenido este año? Pues la verdad es que este año, posiblemente debido a la crisis, famosa crisis, la verdad es que no hemos tenido muchas actuaciones durante este verano. Solamente hemos tenido, al estar federados en la Federación Extremeña de Folclores, la Federación Extremeña tiene una serie de programas. El primero es un programa en el que realiza el Gobierno de Extremadura, que son los famosos carros de la Junta o las unidades móviles, y hemos tenido dos unidades móviles, una en Villarta de los Montes y otra en Macacela. Y luego también, aparte de esas dos, hemos tenido un programa de la Diputación de Badajoz, en el que pudimos ir a la ciudad de... Uy, a la ciudad, no, perdón. A la localidad vecina de Zarzacapilla. Eso en este verano. Luego, pues, hemos tenido... Estuvimos en el mes de mayo, estuvimos en el opening de Esquileo, en Castuera, también este año fuimos al Día de la Comarga, en La Serena, que fuimos con la Escuela de Discapacidad y el Grupo Titular, haciendo una actuación en conjunto, los dos juntos. Y, bueno, este año, la verdad es que el grupo, como actuaciones, no ha tenido muchas, pero sí ha tenido otra serie de actividades. Una vez que finalice el Festival Cardinche, ¿qué proyectos futuros tenéis? Pues, mira, lo que tenemos más a la vuelta, o sea, es que el día 26 y 27 nos vamos a Burgo. Gracias al grupo del año pasado, que vino al festival, este año nos toca a nosotros visitar su festival, y el fin de semana, el 26 y el 27, nos vamos a representar Extremadura en el Festival de Burgo. Eso es como actuación para finalizar el año. Pero luego sí tenemos más actividades. El día 20 tenemos ya preparando la festividad de la gacha. Durante el año hemos venido realizando distintos talleres. Un taller fue un taller de maquillaje, para que las chicas aprendieran a maquillarse para un escenario. Y ahora, el día 20, lo que vamos a tener es un taller de gastronomía, preparando, a nivel interno, preparando la festividad de las gachas. O sea, porque siempre las gachas, pues, son las madres o son las abuelas las que nos hacen los dulces y, bueno, por el hecho de que nosotros también vayamos aprendiendo y de enseñar a las generaciones venideras, como son el grupo infantil, que ya va a formar parte del grupo adulto. Pues, pensando en eso, el día 20 comenzamos un taller de gastronomía, bueno, vamos a hacer dulces típicos del pueblo, para preparar la festividad de las gachas. Vamos a asistir también a unas jornadas de percusión con la folclorista... No, Pilar Ollera, ¿no era? No me acuerdo de la misma música, o en la mujer. Bueno, pero es una folclorista a nivel nacional, es un taller de percusión. Y así, a voz de pronto, esas son las actividades que tenemos más próximas. Pues, muchísimas gracias por venir, José Antonio. Y, claro, que tengáis un gran éxito. Y recordar a todo el mundo que es a las 10 en el Centro Cultural el sábado. Actividad, sin lugar a dudas, actividad, sin lugar a dudas, mucha actividad. La de este grupo cultural Barbuquejo, no solo nos hemos centrado en el Festival Cardinche, sino, bueno, pues, lo que ha habido antes y lo que va a venir después de este Festival Cardinche 2013. Como siempre, pues, vamos a dejar los micrófonos abiertos a las personas que nos visitan aquí en la emisora para cualquier cosa que se haya podido quedar en el tintero o para cualquier llamamiento que se quiera hacer a la población. Pues, no me podría ir de aquí sin agradecer a todas aquellas personas que hacen posible que este festival salga adelante. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al Ayuntamiento de Cabeza del Güey porque, gracias a la cesión que el Ayuntamiento hace, tanto del Centro Cultural como del albergue, que es donde se hospeda el grupo, este festival es posible. Gracias también a la presentadora, como me podría olvidar de ella, que siempre que se le llama, ahí está, Belén Martínez. Y, por supuesto, gracias a todas aquellas personas que están en taquillas, en entradas, ubicando a las personas en sus butacas, gracias a ellas porque, ya lo digo, sin ellas esto no sería posible. Sí, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo sobre el escenario, pero también hay mucho trabajo detrás del escenario y antes del festival. Y, ya solamente me queda animar a todas las personas que pasen la noche del sábado con Barbuquejo, que es un espectáculo el que tenemos preparado para este año totalmente, a un 70% renovado, además con ritmos totalmente que van a sorprender. O sea, cuando aquellas personas escuchen las músicas que este año tenemos preparadas, pensarán, pero esto es extremeño, y sí, sí es extremeño. Es un repertorio totalmente, como he dicho, cambiado, que llevamos seguidillas, llevamos fandangos, llevamos rondeñas, súper alegres. O sea, es totalmente, totalmente distinto a lo que normalmente hemos estado haciendo hasta ahora. De hecho, es un espectáculo que tanto el cuerpo de danza como el cuerpo de música le ha costado mucho porque no estamos acostumbrados a estos nuevos ritmos. Con lo cual también quiero agradecerle todo ese esfuerzo que todas las personas han hecho, tanto y muy especialmente al vocal de danza Jacinto de Miguel Ángel Latorre como al vocal de coro Jacinto Pardo porque es un esfuerzo y este festival ha supuesto, si normalmente suponen muchas horas de ensayo, este festival ha supuesto más horas de ensayo y más horas de preparación. Pues gracias a José Antonio Nieto y bueno, pues que salga todo tal y como lo tenéis organizado. Muchas gracias a vosotros.